A ver si entre todos sois capaces de explicarme cómo hacen entre ellos para hablar los animales. ¿Cómo hace el perro? ¿Y el gato? ¿Y el burrito? ¿La vaca? ¿La rana? A veces tengo sueños que son muy agitados y veo animales que van por todos lados. Oe, oe, en el flow de mis sueños caben animales grandes y pequeños. Se acercan tres pirañas con caramela planta, sus dientes puntiagudos bien pueden destrozarte. Oe, oe, en el flow de mis sueños caben animales grandes y pequeños. El búfalo africano se baña muy tranquilo, en uno de sus cuernos se posa un pajarillo. Oe, oe, en el flow de mis sueños caben animales grandes y pequeños. El cocodrilo mira con cara de enfadado, sin duda lo que quiere es estar reubocado. Oe, oe, en el flow de mis sueños caben animales grandes y pequeños. Y los flamencos rosas con su coreografía ensayan unos pasos y bailan todo el día. Oe, 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 en el flow de mis sueños caben animales grandes y pequeños. Oe, 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 en el flow de mis sueños caben animales grandes y pequeños. Oe, 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 en el flow de mis sueños caben animales grandes y pequeños. Oe, oe, en el flow de mis sueños caben animales grandes y pequeños. Un aplauso, chicos. Muy bien.